Luis Pachar del equipo de Bushido, bueno Luis, hoy se dio la oportunidad de poder ingresar dentro de los cuatro mejores del torneo y creo que es por primera vez que ingresan, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Cámara de Sacer en el Deporte Gracias por la primera entrevista Sí, un partido sufrido, difícil, pero le dimos la alegría a Justin, que es lo que más quería estar dentro de los cuatro mejores Gracias a Dios se pudo dar esa alegría y esperando poder contar con la misma gente, con la misma actitud en el partido siguiente que todos los partidos son finales y dejar la última cuota de sur en la cancha Bueno, ¿qué crees lo que caracteriza a este equipo de Bushido para estar en esta instancia de 100 finales? La perseverancia, la unión, la alegría y sobre todo estar dispuesto siempre a dar lo mejor de cada uno de nosotros que nos ha llevado hasta aquí Bueno, no se pudo la oportunidad de gol, pero siempre estás insistiendo, tuviste un par de remates por ahí y no se dio la oportunidad pero siempre sumas dentro del partido Sí, no se dio lo que quería sutar, pero siempre estoy ahí insistiendo, tratar de asistir y ayudar y aportar un grano de arena a lo que es a mi equipo Cuando Luis Pachal se caracteriza por su corte, ¿no? ¿A qué se debe el look que carga siempre? Gracias a Dios me caracterizo por eso y la gente me conoce aquí ahora como el Arturo Viral de Machala y es lo mejor que puedo hacer Listo Luis, bueno, un gusto entonces estar participando aquí en los campeonatos de Gambetta Cup y como siempre con tu equipo te deseamos lo mejor para lo que se viene y un saludo especial para la gente de Saceros en el Deporte Sí, un saludo muy especial para la gente de Saceros en el Deporte y en especial para Mr. Robert que siempre está apoyando al deporte, gracias